Hostia, y que hijos de puta están dos, y los cinco en terroristas. Y no hay nadie. Pues son todos los bots, ¿por qué? Bueno, pues nosotros con los bots. No ganan el roculo. Y a ellos después no les darán nada. Que yo me meto en una partida a jugar con bots. Y es lo del tonto, bicho. ¿Dónde están? Se la hemos subido nomás, eh. ¡Oh, y con un lag que te mueres! ¡Sicientos de lags! ¿O tienen una? ¿Cuánto? El que me ha matado lleva 600 de lags. Claro, con razón le voy a ir haciendo la culebrina. ¿No? ¿Qué es lo de aquí? ¡Gracias! 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 esta es nuestra P90. Yo llevo la mía de al aviso. Hostia me ha matado. Está adentro. Hostia me ha metido. Hostia me ha matado. Hehehe. ¿Por qué me dan esto aquí? Hostia. 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 Cago en Dios que la has caído a ese, ¿no? Mira, me estoy yo contra ellos, ¿eh? Sí Es que han desactivado Creo que sí El puto gol de mierda que está haciendo ahí con las... Vámonos, 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 vámonos Vamos a quedar, ¿eh? Cállate, que no te vea Aquí Venga, entra Pero hijo de puta Entra, entra, entra Pero me voy al otro Pues la rendija se ve, ¿eh? ¿Me puede disparar por la rendija? Yo creo que no Me han matado El deslar, mira Hostia, el deslar Hay una arriba, ¿eh? Sí, entra, entra, entra Los dos, ahí, entra No entro más al váter, ¿eh? Manda visón y bomba El puto Yo entro al váter Hostia, se ha metido en el pistolín Uf, me ha dado, ¿eh? Te voy a tomar por culo, ¿no ves? Buen día Os mirad dentro el bate, ¿eh? No Os mirad, hay sangre Tío, mando una escopetica Yo, ¿qué hizo? Tuna mierda Una escopeta y una aturdidora Tío, es que me chote, ¿eh? Diez La escopeta funciona, ¿eh? Ahora tengo una P250 Después de esto viene Todo lo que viene es mierda, ¿eh? Ahí está el que falta Hostia, le estamos pegando una polla finina, ¿eh? Y con bots Y con dos bots Ah, no, con uno Ahora ha entrado el mustache también Que pena que no me da nada el arma, ¿eh? Si me he cargado uno Hostia, manda la cara, ¿eh? Eh, ¿de dónde? Hostia, mamito Esta es una valida Si, yo más que ninguno, copón ¿Por qué eres cheto? Soy Juan Carles A mí no me está contando la faja No, no, ha jugado, ¿eh? Vamos No, no, no me cubres nadie Estaba desfuseando ya Pa, mamá El man fue a vivo, ¿eh? Vale, a este se lo van a cepillar ¿Dónde está el que queda? Por aquí, campeando, hijo puta ¿Pero qué está haciendo ahí? Pero desfusea ¿Dónde está la bomba? Hijo puta que me ha reventado No, no, no Yo no, yo de momento No he hecho nada en esta Toma La bomba ya está puesta, ¿eh? Pa, me ha matado aquí ¿En serio con la P-90? O sea Ya hay tiempo Está ya Ven, Annie Pa, chupa al lado Ya tengo P-90, Annie Uff, tengo P-90 UMP, UMP de mierda Entra a saco, me cago en día La puta Si yo me matan, ya sabes Hostia, pues voy al C-9 ahí, ya sabes Si tiran una bomba aquí Se están atacando entre ellos, los idiotas Hostia, y los dos Se están haciendo paja ahí arriba Los otros dos Mierda Joder, puta Se están matando entre ellos, ¿eh? Hostia, yo quiero ganarla, copón Toma tu ruillera y me cago en día ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¿Te he visto, hijo de puta? Hostia, se ha equivocado Va por detrás de... Toma, dos, ni uno Ahí ¿Qué es qué? Está por detrás, ¿eh? Está detrás, está entrando al banco por detrás Se ha salido ¡Hole! ¿Pero otro qué está haciendo? Dentro, dentro ¿Pero qué está haciendo? A ver si... ¿No lo has visto? Te voy por la... Ahí, ahí está Lo matado ¿Pero qué está haciendo? Estoy un idiota Hostia, yo voy con la del cerido, ¿la hora? Esto es mierda La OMP esta ¿Pero qué me está disparando? ¡Hijo de puta! ¡Pum! Va a matar mostache este Ahora, a la puta calle Gustache de mierda A llevar a un idiota Prefiero ir De cerido Pues yo también voy con el cerido De cerido de alzada ¿Qué hay? ¡Eh! Por detrás Me cago en la puta ¿Qué sería esto? ¡No hay mierda! ¡Oh! Me están andando por el culo Pero así sin verlo, ¿eh? ¡Pum! Esto no mata ni a Jesucristo ¡Joder! Me he hecho 19 para tocarme la polla Ahora el otro se ha ido El hijo de puta también, ¿sabes? Y voy otra vez a esconderse, tío ¡Toma! ¡Toma! Bueno, si ganan Mientras que me dan algo Me la pela A ver, puta ¿Qué te he visto? ¿Quién me está disparando, tío? ¿Dónde está? ¿Te tiras? ¡Uf! Te lo ha matado el boss Te tiro en la cabeza El boss va machetado que Dios Yo voy otra vez con la de ese herido Yo llevo la nova Toma, joder puta A iliciar ¿Pero cómo lleva ese tío tanto lag? Ahora dale pa'l calio No hay que otro Toma Toma Están lima ha matado a otro, ¿no? ¿Eh? 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 ¡Toma, toma! ¡Toma! 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 ¡Hola! ¡Me he matado! ¡Joder! Lleva también una de ese Así que le quita 56 de la 1062, ¿sabes? Y ésta no lo va No Está en el cubo de basura Pero vamos a ver, es que no ve que está abajo Y sube, sube Que le sube Bien, lo ha matado, bien Hostia, pues podemos empatar, ¿eh? Ganar no, porque a 11 Pero empatar, sí Yo con esta mierda Poco, si fue la 7 Y después Ufff Hostia, ¿sabes qué? Te va, te va a lucir Yo con esta mierda ¡Abajo! Hostia, vaya joya Ya le estamos pegando a Ani 5-7 Yo también Yo también Esta es la que con la izquierda dispara, ¿tú? No Esa es la Glock Esa está en el otro ¡Una por aparcamiento de acero! Está subiendo arriba Algo en el hijo de puta Ese es el lag, tío ¿Dónde está el que queda? Arriba La terraza ¿Seguro? ¿Seguro? Sí, ahora estoy viendo ¿Lo tienes ahí? ¡Hostias! Que escopetazo más Lleva escopetas, ¿eh? Yo ni cubo Hostia, como vuela ¡Hala! ¡Espate! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Ah, mira! ¡Mírame! ¡Vamos! ¡Vamos!